Las dificultades últimamente que han tenido los cazadores pues están ligadas a lo que nosotros conocemos como motores de pérdida a la biodiversidad, que son diversos motores de pérdida, ya hemos hablado pues de la minería que actúa en dos sentidos, una porque destruye pues los ecosistemas donde están las especies que proporcionan la proteína animal que la gente consume y otra pues porque la gente cambia de vocación productiva pues digamos de cazadores a pescadores pues se cambian a mineros porque la rentabilidad económica es mucho mayor. Esa cultura de sacar y no retribuir, se acaba el bosque, se acaba el territorio, entonces se llevan el oro y ya la gente donde fueron a sacar el oro ya es un territorio que queda inutilizable, ya ahí no pueden sembrar, ya en ese territorio no vas a volver, de allí no vuelves a comer. El Bocachico por ejemplo ya no sube a este río por los mercurio de la retro, ya entonces nos quedamos sin Bocachico y ya acabaron con el río porque ya uno en el río no hace un grano de oro. ¿Qué deja la minería? Solo deja violencia, deja unos impactos culturales y sociales enormes y pasivos ambientales. Y entre más ilegal es peor todavía, la minería casi que no deja nada bueno. Gracias. 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 Gracias.